¿Qué es el antical? Y ya está, dos partes de agua con una de vinagre. Y para los cristales, para mamparas, pero después lo mismo, una amiga me faltó una receta que después la hice y la verdad es que es bastante más efectiva. Esta receta, según me dijo, no hay que poner sobre malmors, sobre piedra, caliza, porque se la puede comer. La usamos en azulejos, la podemos usar perfectamente en la mampara, grifos, sin ningún problema, fregadero, lavamanos, bañeras, sin ningún tipo de historia. Aquí haríamos dos, que es la que pone antical 2, que vamos a poner el agua. Yo voy a hacerlo por la mitad. Si son 325, iríamos a 160 y algo. 160 y 5, ¿eh? 162. Eso, exactamente. ¿Y por qué? Otra vez. No, hombre, qué cosa, que tiene, 5 ingredientes. Pero es mucho más efectivo. Es mucho más efectivo. Yo le dejo siempre un lateral de la mampara que se incrusten bien las cosas porque es mi parte de testaje, para saber la eficacia de los productos. Entonces yo le echaba vinagre, incluso prácticamente puro, y se reía de mí la mampara. Le decía, ya, esto no sale. Le eché esta recetita y era automático. En 20 segundos pasaba la esponjita y desaparecía. Entonces también para grandes incrustaciones, para todo el tema. El vinagre efectivo, pero hasta un límite, ¿no? Si son cosas de que se va haciendo, ya te digo, ya es que esa es la tela de mampara, lo dejo ahí, vamos, que coge hasta relieves, ¿no? Como esto de un grabado, ¿no? Te pones ahí, y pasa hasta un grabado en relieve, vamos, de la carga se acumula, para después hacer testajes, ¿no? De diferentes pruebas y cosas, y mejorando las recetas y estas cosas. Aquí ha caído agua, no se lo que habrá caído. Pero bueno, tampoco pasa nada. Son en gramos, ¿verdad? Sí, sí, en gramos, en gramos. 162, has dicho, ¿no? Bueno, ahí va un poquillo más. Bueno, vamos a quitarle, vaya que la liemos. Ácido cítrico, se utiliza acidulante, corrector de acidez, en cosmética, se utiliza el de uso alimentario, vamos, el ácido cítrico lo tiene mucho más secreto. En este caso vamos a disolver el ácido cítrico. ¿Eso es extraído de limón, es eso? Es un producto base que, obviamente, pues sí, claro, es una base, esto está refinado, esto está claro, que no es limón estrujado y puesto al sol a secar, ¿no? Es un refinamiento, pero que sigue totalmente vegetal y de uso alimentario. Vamos, hay un citriace, hay un E, no sé, el E no sé cuánto, que el ácido cítrico, vamos, en muchos productos certificados ecológicos lo tenéis como corrector de acidez, en vez de otro tipo de acidulante, como conservante también, perdón. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En la zona de alimentación, esto? No, lo podéis encontrar en la Casa de las Especias, aquí en Málaga, capital, y si no, en estas empresas que os he dicho de online. Esta que está allí en la entrada de carreterías, arriba de las escaleras. ¿En el reloj? El reloj, el reloj, sí, en el reloj. En el reloj, allí venden ácido cítrico a granel. Hemos dicho 75 entre 2, 36. Vale, esto se disuelve rápido, la super mega espatulita de remover, en crema casera la podéis conseguir, porque para esto vale, pero para jaritas más pequeñas, para cositas así, la verdad es que es muy práctico. Esto se disuelve rápidamente. Sí, claro, vamos, no sé, coge un bocadillo, coge un bocadillo. Que si tiene un poquillo de una rebanadilla de pan o algo de aceite, pues ya está, le echa ácido cítrico y haces que... Para la ensalada, ¿todos probaste hasta la ensalada? Se queda sin limón y le echa un poquito de ácido cítrico. Hombre, esto en alimentación se utiliza, lo veréis siempre en alimentación, el último lugar, porque se utiliza muy poca cantidad. Bueno, se ha visto, nada, ve en 30 segundos un par de chistes de este hombre, de Mario, y ya se ha disuelto esto. Bueno, mientras le hacemos un lavado de estómago, podemos hacer la otra base. Le hago un texto del medio, que en este caso, ya lo tengo aquí delante. Joder, qué lío de páginas, por Dios. Esto se pasa solo. Porque estoy haciendo la mitad, entonces en este caso... En la 37.50, ¿no? Sí, pero ¿en qué página? Sí, pero ¿en qué página? Ah, vale, 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 vale. Eso, lo tenía delante. Después vamos con el alcohol, que serían 50. Y ahí vamos a echarle los ácidos esenciales. ¿La betaína ya son las chagas? No, eso va al final. Betaína, se puede usar coco glucóside, es decir, glucósidos, son tensioactivos líquidos muy suaves, derivados del azúcar de coco, que se utilizan con mezcla natural y es lo que va a hacer que hace espuma y limpia un poquito. Pero básicamente, para cristales, también, obviamente, el alcohol es muy bueno para los cristales, potenciado con el ácido cítrico. Después, el aroma que queráis que huela, si queréis chalucalipto, lavanda, limón, pino, este, por ejemplo, lo vamos a hacer con pino. ¿Y tensioactivo es un sulfactante? Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Cuando hagamos el taller de cosmética, te lo digo. Te das un tensioactivo aniónico, que no está etisolado. Esto se ha quedado sin pila, se ha quedado cogido. Pues va, yo he empezado aquí a echar, y esto no está pesando, no sé lo que lo habré echado. Lo mismo, da igual. Y el pino. Pino, lo mismo, hay pino silvestre, que es el que he traído. Este es pino de Siberia, pero bueno, pino. Nuevamente hay el que está en oferta, el que compro. Cuando hay una oferta de esto de pino, pues suelo comprar un potestor más grande y ya está. Porque es para esto. Las cantidades, pues ya lo que os guste. Ahora vamos a mezclar con el agua hircítico que está aquí. Se pone de este colorcito y tranquilamente ahora le echamos el, en este caso ha salido cocoglucosides. Pues también es betaina, cocobetaine, en fin. 25, que son 12,50. Ahora, ponemos 0. removiendo poquito. Vale. 0,50 y pone 25. Sí, porque estoy haciendo la mitad. De todas formas, ahí tenéis una muestrecita ahora para que os llevéis. ¿Y lo último que era? ¿Qué era? Es un tensioactivo líquido que puede ser cocoglucoside, puede ser decir glucoside, puede ser betaina, cocobetaina, que hace espuma y vamos. Mario, si tienes ahí un botecito y ya lo guardas, y ya lo puedes usar para agitar, no tiene más secreto. Cinco minutos hemos tardado, si haces cantidades más grandes solamente que tienes que mover un poquito más y ya está, no tiene más secreto. Esto cunde, yo lo he hecho en unos pulverizadores, obviamente, más grandes, pero sobre todo con el cabezal de espuma. Porque esto en vez de salir como pulverizado normalmente, va a salir como espuma. Pulveriza menos y cunde más. Por ejemplo, esto sí hay que agitarlo antes de usar para que los aceites esenciales se homogenen y no se queden arriba. Es importante agitar antes de usar. Bastante, si es en vertical, por ejemplo, pues no chorrea tanto como si era pulverizado, el pulverizado también hace que se expanda, en fin. Y así ajustáis las dosis, os dura bastante más. He estado pulverizando y mira cómo se quedaría la espumita con el cabezal de espuma. Esto lo podéis encontrar en un sitio del polígono que no me acuerdo ahora el nombre. Que está muy cerca de la central de Correo Express, la misma calle de Correo Express, pero entrando. Ya lo sé, en Málaga, en Málaga, sí. Nada más que de envases. Nada más que de envases y ahí podéis... Por ejemplo, estos envases son de allí. Este tipo de envases, yo qué sé. Si queréis, por ejemplo, el envase con forma del Fairey, el envase con forma de lejilla verde, compráis uno y con eso ya lo vais usando. De tres cuartos de litro, de dos litros, el que queráis. Compráis uno porque si vas a comprar uno no te van a decir nada. A mí me opinan muy malamente, pero no me van a decir nada. Solamente miran, porque es mayorista, pero no hay problema. Broma. Y ya está. Ya con ese envase que tenéis, con el pulverizador que este, que obviamente la manguerita abajo es larga, pasa que se la corto hasta de este tamaño. Sin ningún tipo de problema. Y eso envase ya lo tenéis, le ponéis el nombrecito, Antical, o el no sé qué, o el no sé cuánto, lo tenéis ahí para los restos, ¿no? Por donde se va acabando, vais rellenando y ya está. El cristal estaba muy limpito, por lo consiguiente no vais a notar la diferencia, pero si hacéis la prueba, por ejemplo, en algún sitio, lo vais a notar rápido, vamos. Os voy a dar las muestras. Y recordad que hay que agitar un poquito, ¿no? Antes. Ahí va. No sé el aceite que le he echado, me parece también de pino, no sé lo que le he echado esta mañana. No recuerdo. Como he hecho varias cosas y todo así, pues no recuerdo a lo que huele ahora mismo. Bueno. ¿Y si usted no tiene ciencia de que a tu ciudad? No, no. ¿Perdón? ¿Que alguno, yo hago productos así, lo dejo en una semana o dos y empieza a salirse? No, no, yo he tenido anticares suavizantes meses y no le ha pasado nada, no le ha pasado nada. El fregasuelo es sólido, no hay ningún tipo de problema. Para limpieza, por ejemplo, para los váter y eso, que hay incrustaciones, pues calentamos vinagre, bien calentito. Primero lo vamos a espolvorear, lo vamos a echar al bate y después lo vamos a espolvorear con bicarbonato. ¿Y el microondas en el microondas? ¿Perdón? ¿El vinagre? No, no, el microondas, el microondas, el microondas. Bicarbonato, hace una reacción. Estos productos a lo mejor tardan a, por ejemplo, los productos convencionales, por lo mejor son más rápidos, son más rapiditos aquí con un poquito más de paciencia. Por ejemplo, si usamos bicarbonato o vinagre para una incrustación de grasa en la encimera, no esperéis que a los 20, a los 10 segundos ya se quite. Lo dejáis actuar y hacemos otra cosa. Lo dejo ahí actuando y a ratillo vuelvo y ya lo voy quitando. Que queda una cosilla más con la piedrecita, pim, 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 pim y va rápido. Es lo que tiene, los productos son tóxicos, químicos más agresivos, más tóxicos, también son más rápidos, los pesos son más fuertes. En este caso, también tiene sus contraindicaciones. En este sentido, hay que tomar un poquito de paciencia para el día a día de la casa y decir, bueno, es que el otro le echaba y ahora esto le he hecho y ahora resulta que todavía no se le ha quitado. Bueno, tranquilo, déjalo ahí, vamos a hacer otra cosa, vamos, sin ningún problema, vamos. Vamos a ver, que no se me queden detallitos por el camino. Ah, bueno, detergente de lavadora, que también sirve para fregazuelos e incluso hasta para los platos, porque yo mismo lo he usado para las tres cosas, que está en la página 8. Pues bueno, para un litro detergente, pues agua, cogemos jabón, si lo hacemos casero, por ejemplo, el jabón lagarto, la marca lagarto, el que está en el supermercado, la glicerina es de cebo, por ejemplo, es de cerdo. Por ejemplo, para los que no usamos ingredientes de origen animal, por ejemplo, que lo sepáis, ¿no? La glicerina en cosmética, en cosmética no tanto, pero sobre todo en estos puestos de limpieza suele ser de origen animal, gran parte. Y una preguntita, el jabón de Marsella, ¿sabes dónde se puede conseguir el jabón? Pues sí, vamos, no sé decirte, en algunos supermercados lo venden, pero intenta comprarlo más natural, incluso si lo puedes hacer tú y solamente tienes que comprar el aroma, el olor a Marsella, y ya te huele a Marsella, o sea, Marsella es un aroma, no tiene mucho más secreto. ¿Lagarto verde o lagarto color así como...? En blanquito o el verde, sí. En algunos sitios lo venden, sí, sobre todo en herboristería, cosas así. Para un poquito más caro, pero si os dais cuenta, las cantidades son muy pequeñas. Para lo que hemos hecho antes la piedra, si os hemos usado 9,5 gramos y medio, y para aquí, para un litro de detergente, son 30 gramos, que eso es poquita cantidad. ¿Une aceite con...? Con sosa, sí, sí, ven aquí las recetas, se saporifica, ya está. Se le puede añadir también una cucharadita de percarbonato a la traza y con cuidado de que, porque después el morde se os va a subir, pero después ese jaboncito va a ser muy fácil de partir. Después de ahí golpecito a golpecito y se os va a... y lo podéis guardar ya en escama hecho, por ejemplo. Añadir el percarbonato. ¿El borax es lo mismo? No, el borax es ácido bórico. ¿Es otra cosa? Es otra cosa, sí, sí, sí. ¿Es otro tipo de...? Para otro tipo de cosas, más para otro tipo de limpieza, se utiliza también en productos de higiene para olores, o es un... de bora olor o así. El ácido bórico mezclado con azúcar también para temas de repelente de hormigas, plagas grandes de hormigas en el campo, en el campo es que, claro, hay una zona donde se te suben las hormigas grandes al mango, cuando está en floración, y no le dejan ninguna flor. Ese arbolito ese año no va a echar producción. Después el agricultor, tres años, echándole agua, esto, lo otro, para que eche flor, para dejarle el fruto y las hormiguitas, pues entonces alrededor lo que se utiliza es como un repelente, el ácido bórico, a poca cantidad con azúcar, como repelente, efectivamente, sí. Sí. Aunque después el mango echa otra, una segunda floración, y si la pierde, vuelve a echar otra floración, pero bueno, es que se lleva el mango, se llevan la hoja, te dejan el palito, si son pequeñitos, te lo dejan pelado. Es que yo he visto fincas y el hombre casi llorando, porque se ha gastado un dineral, y mira, hay un boquete por ahí, otro boquete, otro boquete, otro boquete de hormigas de estas grandes, vamos, que se las devoran todo. Digo, es que las hormigas estaban aquí antes que tú, tienes que tenerlo en cuenta. Es que tú has venido a invadir, es que me envían, no, no, tú has invadido el territorio de las hormigas, las hormigas estaban aquí antes que tú. Ahora atenta las consecuencias. Es que no sé qué, es un dinero ya, pero que sepas que tú has ido a invadir el terrenito, has deforestado todo el terreno, has movido las tierras, han hecho que si había un nido, se han convertido en 20 nidos dispersos, y si los tenían un foco en una parte de la finca, a remover las tierras, has repartido el nido por toda la finca. Digo, también eso tenerlo en cuenta a la hora de, pero claro, el agricultor, en ese sentido, no se mete en esos fregados. Eso le he hecho una insecticida de esos que me venden ahí el perito, no sé qué, que me trae no sé cuánto, y ya no queda ni un bicho. Yo digo, vale, vale, vale. Yo tengo un traquito también para adentro, a mi salud, un chupito a mi salud. Ah, bueno, otra cosa para los corchones, para los corchones, que es muy, en fin, la funda, se lava muy bien, pero lo que es el corchón en sí, pues los cambios de estaciones, espolvorear generosamente con bicarbonato, pero bien generosamente, no os cortéis. Los ácaros, todas estas cositas, lo elimina, déjalo unas pocas de hora y después, con unas pequeñas aspiradoras, lo aspiramos y listo. ¿Y por si tiene alguna mancha o algo de suor, 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 o algo de suor. No, hombre, lo que tiene que hacer es que no esté, una cosa es moja, otra cosa es que el trapo o la esponja es bien escurrida, bien escurrida. Le da en la superficie y ya está. De todas formas, hay una funda que, la parte de arriba de un material que es impermeable, para evitar, yo que sé, que está con, yo que sé, la infusión, el té, lo que sea, se te cae, lo que sea, y te deja el manchurrón oscuro, pues en este caso, estos protectores, que es impermeable, y os quitaría de la mancha del corchón. Pero lo que sí, el corchón en sí, cogeis bicarbonato, espolvorearlo, sobre todo a la entrada de primavera, si tenéis problemas de alergia en casa, o incluso, vosotros no, pues si tenéis animales, lo mismo, pues los pelitos, los ácaros, todo lo que se queda acumulado por ahí, que hay, eso me llama el microscopio, hay millones y millones y miles de millones de microorganismos, pues, bicarbonato, lo dejáis ahí unas poquitas de hora, y después con la aspiradora, o con lo que se tenéis aspiradora pequeñita, o si no, con un cepillito pequeño y un recogedor, traca, 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 y listo. ¿Puedo ir para el sofá, a lo mejor? ¿Perdón? ¿Para el sofá podría también valer? Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Si son de telas, por abajo son de tela, o algo así, parece perfectamente, claro, claro. En este caso, si una tela que es muy, como te explico, claro, que el corchón no tiene mucho recoveco, si es una tela que, ahí sí te pueden quedar mijitas metidas de bicarbonato, claro, que por mucho que le aspire en tu caso, puedes tener una aspiradora que tenga un cepillito, o cepillando y aspirando para levantar, de todas formas es un producto que no, con eso por lo menos lo recomiendo dos veces al año, en cambio de estaciones, por ejemplo, en primavera una y a la entrada de otoño otra, otra de eso. ¿Qué más cositas? Me he dejado, ah, bueno, sí, lo del bisfenol, ya os lo he explicado. Ah, por ejemplo, los esmartados de porcelana, que no estén rayados ni desconchados, por ejemplo, el utensilio de barro, la silicona, las maderas, pues lo mismo, si usamos madera, tabla de cortar, que no tengan barniz, que por favor no tengan barniz, las maderitas, porque esos barnices, si yo digo lo que tengo, no lo voy a decir, tiene, en fin, si le hacéis una pequeña rayadura o algo, transmitiría la típica tabla para cortar el pan, si la rayáis y está barnizado, eso transmite a la comida, claro, se quedan pequeñas trazas que la vas ingiriendo, vamos. ¿Efectivamente, efectivamente, y no echarle detergente nunca? ¿No tratada? ¿Eh? ¿La madera no tratada? La madera no tratada, que esté pulida, para que eso, y nunca la vas con detergente. Yo tengo cucharas que son de madera, porque tiene una tapa de barniz. Sí, ¿no? Y ahí no sé yo si eso... Claro, es que ves tú hasta ver el tratamiento que tienes, sí, yo la he visto, claro, es que se mantienen bien, no le atacan la polilla, claro. Las que he tenido antes, que eran sin barniz, a lo mejor la metida, la madera caliente, lo que sea, y toda la cuchara absorbía el líquido. Claro, claro. Pues digo que tiene que estar bien pulida, para que, hombre, toda madera es porosa, pero para minimizar la porosidad, para que no absorba el líquido. Y si es para eso, remover y sacar, no dejéis la cuchara metida adentro. Como yo he visto, vamos, y no pasa nada, yo también lo habré hecho algunas veces con el desconocimiento, ¿no? Dejar la cuchara ahí, y a lo mejor después la cuchara olía a la especia que había echado el guiso durante una semana. Y nunca darle con el estropajo, porque lo que hacéis es abrirle los poros, obviamente, si rayas, y no, y detergente nunca, porque lo absorbe, y después la mejor en caliente, después lo va a soltar, ¿no? ¿Qué más? Porque después son cositas, después digo... ¿Y la cuchara de madera no lo habla con detergente? No. ¿Cómo? Pues con detergente convencional, ¿me entiendes? Si le puede echar un poquito de, con agua fría, directamente, con la esponjita limpia, ya está. Que no queden restos. Si quedan alguna incrustación o algo pegado, lo que sea, pues lo dejas con agua calentita un poco, con agua sola, calentita, que se despegue, lo suficiente, o tú ya que se está despegando, lo limpias y ya está. Ya cuchara de madera ya casi no se utiliza, pues ya se ha sustituido por materiales como la silicona, el material este que hay, que viene aquí, que el negro, sí, que es el nylon, que es una fibra típica espumadera, de esta para remover la sartén, que es como un material plástico oscuro, que es nylon. Eso aguanta muchas temperaturas, pero hay calidad y calidades. Mirad, por favor, cuando compréis un producto de este tipo, que en el mango indique la temperatura que aguanta máxima. Eso, por ejemplo, cuando yo tengo uno y lo compré en un sitio de estos que venden productos para postelería, ¿no? Y en el mango indicaba que aguantaba 220 grados. Normalmente no lo van a meter en el horno, está claro, pero para una olla que esté a bajo fuego, a una sartén a bajo fuego, incluso vivo, no te va a llegar más de 150. Si en algún momento se deformara o perdiera su forma, desecharla. Porque en el momento que se deforma, pierde su estructura y empieza a soltar trazas. A la comida, aunque no la vea físicamente, empieza a soltar. Y no la estamos tomando, claro, después no la vamos ingiriendo. Entonces te digo que en el mango, que son unas resinas especiales y eso así, que pone fibra de nylon o algo así, que venga la temperatura máxima. Si veis que no la pone, no lo compréis, porque el que es bueno lo pone, seguro. Valdrá un poquito más caro, no mucho más, pero lo pone. Vale, pues vamos a hacer la última cosita, antes de que se vaya la tarde. Vamos a hacer, que está aquí al final, es una hoja que hay suelta, es una hoja que hay suelta, que sería la... No tenía puesto ni el número de... Porque ya se lo explica a Mario, tenía la... Vamos a hacer un lavavajillas casero, tenía... Esta hoja la tenéis suelta, que no viene... Que iría a continuación de la 10, que en teoría es la 11-12. Que es como hacer jabón casero. El jabón casero le actualicé las cantidades y aparte después le añadí... Le añadí una receta más. Como tenía unas fichas de... Pues esto se lo he añadido hace poco, ¿no? Talleres del año pasado, encontré unas fichas, pero me di cuenta de que le faltaba esa actualización. Pues entonces yo a la imprenta y le he hecho fotocopias de la última página. Ya viene actualizada la receta de jabón y viene la última receta. Como ha sido cogerla, meterme en el coche, venir para acá, no tenía grapadora, pues no he podido graparla. La he dejado suelta, pero vosotros ya tranquilamente la añadí. Sí, hay dos que la tienen grapada. Perdón, hay dos o tres que sí la tenéis que no viene suelta la hoja. Pero el resto, yo por ejemplo, y viene lo puesto aleatoriamente, ya no sé. Que este, además la distinguí porque no trae el número de hojas. Pero es la continuación del anticardo, o sea, sería página 11, página 12. Y terminaría en la bajilla casero. Después le estoy comentando de hacer un grupo de WhatsApp para cualquier duda, consulta. Oye, Miguel, no me acuerdo de esto. ¿Dónde dijiste que se podía comprar lo otro? No lo encuentro, o he comprado esto, ¿qué te parece? De verdad, que no es a vuestra disposición para cualquier menester que necesitéis, de cualquier consulta, o dime. Yo no creo que sabes cuándo va a hacer el taller de comunicación. Ah, bueno, todavía no está planificado. El mes que viene viene una chica, cada uno. Viene uno, ¿no? De la semana. Perfecto. Y cada mes vamos a hacer una chica. Qué bien. Con Miguel todavía no nos hemos hablado. No, bueno, te digo. Después de enero hay otra chica. Yo también hago charlitas y así, pero la verdad es que en noviembre estoy en la Asociación de Mujeres del Arroyo de la Miel, Mijas, no sé si la conocéis, ¿vivís por ahí? Yo no lo escucho. Hay una asociación de mujeres, que se llama Asociación de Mujeres, Arroyo de la Miel, Mijas, pues doy un miércoles de una charlita, hacer alimentación, refinado y muchas cositas así. Es el tema que me han dicho que hablo. Yo voy allí, hablo y ya está. No hay problema. Bueno, en este caso haría falta agua caliente, efectivamente, que eso te dije, la vamos a calentar rápidamente, no hace falta que esté muy caliente para disolver el carbonato de sódico. Vamos a hacerlo a la mitad, a 250, pues sería, sería, sería. La chica va sobre la grande, ¿no? Vale. Sí. El cazo, ¿dónde voy yo con esto? Si me puede enjuagar esto un poquillo y echarle agua, no, agua la tengo aquí, vamos solamente a tirarlo y enjuagarlo. Este lavavajillas, pues bueno, es tipo Firey, Pagomistor, como queráis, vais a daros cuenta que no hace la misma cantidad de espuma y todo el tema, porque no tiene sustenso activo como son esos sulfatos, para que os dais cuenta, los sulfatos que veis, con METIC, habitualmente, los champús, en los geles de baño, el primer ingrediente es agua, el segundo es sodio, un laurel sulfato, laurel o lauril, y es el mismo sulfactante que, o cootensio activo, esos sulfatos, en los años 60 se utilizaban para desengrasar motores de avión y de coches, directamente, después, como es muy barato, pasó a, lo metieron en cosmética, y es lo que el 80%, o el 90% de los champús convencionales de los supermercados, contiene, en su mayor parte, que es el sodio, un laurel sulfate, o sodio, un laurel, que es, básicamente, lo mismo. Después tiene un cootensio activo, que es cocamidopropil betaine, que siempre lo veréis los dos asociados, y después ya, pues, en fin, activos, conservantes, de los, de hierbas, poco, de los, es todo químico, básicamente, y muchos disruptores endocrinos, mucha, porque la cosmética, tiene tela, vamos, incluso marcas que van como de los, por ejemplo, LAS, la marca LAS, de esas, esas, utilizan estos sulfatos, en su, en su champú, por ejemplo, en sus jabones. Hemos dicho que vamos a pesar aquí un poquito, en los, en cremas caseras, sí, pero bueno, puede ser tegobetaína, puede ser coco glucóside, en este caso, decir glucóside, son todos muy parecidos, vamos, la tara, y a 2,25, sería 4,50, a 2,25, perfecto, aquí vamos a calentar esto, y vamos a disolver un poquito de carbonato de sodio, no hace falta que esté, que hierva ni nada, el carbonato que está aquí, le vamos a echar, 600 mililitros, más o menos, un poquito más, más de medio litro, sumáis, 450, 500, 600 y poco, sí, en este caso, vamos a echar la mitad, yo he puesto de 12 a 15, en esa franja, la mitad, vamos a dejarlo en 7, esto está regular, o si tiene un vasillo, está seco, bueno, más o menos, sí, va lo mismo, va eso, vale, por otro lado, vamos a hacer el gel, que en este caso, vamos a usar goma Santana, goma War, que es lo mismo, con la glicerina, a ver, ponte a cero, aquí, ahora, la glicerina, que hemos dicho, que serían 20, perfecto, perfecto, vale, esto está calentito, solamente hay que darle aquí un poquito, para que se disuelva rápido, ya está disuelto, vamos a dejarlo aquí, vale, la goma Santana, goma War, en el reloj, en veces también se puede conseguir, este tipo de, esto ven botecitos más grandes, más chicos, bolsitas, pero vamos, poco, se usa el uso alimentario, muchas mermeladas, que no te llevan azúcar, el espesante es goma Santana, goma War, vamos, en este caso goma War, que quiere hacer una mantequilla casera, muy sencillito, aceite de oliva, la mitad de cantidad, la misma cantidad de aceite de coco que de oliva, batir, 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 le eché un poquito de sal marina, al frigorífico, ya tenéis una mantequilla, si le quiere echar unas hierbas provenzales, porque os guste un poquito de hierba, le puede echar, le puede echar un poquito de cúrcuma, para darle colorcito, y mira que sencillito, se solidifica, y después untáis, y ya está, la mermelada, pues coge un zumo de frutas, en este caso, si es fresco, se va a oxidar, en el largo y vende una botellita de zumo de manzana, por ejemplo, en cristal, lo dejáis con una cantidad de, ah, se me ha ido con lino, no, ah, que pesante, ah, con chía, perdón, con chía, con chía, lo dejáis por la noche, y por la mañana ya tenéis la mermelada, no hace falta echarle nada más, ¿qué más beneficioso que eso? Claro, hay algunas excepciones, pero, pero muy sencillito, el zumo con la chía, y ya se queda después el gelatinoso, y al frigorífico, y ya está, ya tenéis mermelada, mantequilla vegana, sin... El agar agar, también vale, sí, ¿eh? ¿La alga es el agar agar? También, también, claro, claro, como espesante, sí, sí, lo puedo hacer con agar agar, lo puedo hacer con chía, porque aparte ya estáis con la proteína, todos los beneficios de la semilla, pero lo puedo hacer con agar agar también, sí. Una señora mayor, la manzana, lo que nos sobra, ¿no? Están las pepitas. Sí. Eso también, lo echaba en un, como un saquito de, de tela, y lo metía en la mermelada, y eso te echaba un poco. A lo mejor, ¿no es si vas a echar la semilla? Digo, ¿no es si? Puede ser, ya, aquí. Yo estaba ahí, señor. Vale. Lo que sabe, lo que sabe. Sí. Esto es la base. Esta base misma también sirve para hacer un champú líquido. Por ejemplo, el gel de la goma Santana o goma guard con glicerina. Sería una base. Sobre esto le echaríamos un poquito de infusión, algún activo, si hay un problema de pelo o de piel. Aceite esencial que os guste. Y ya tenemos un champú líquido, un champú o un gel de baño. Sencillísimo, vamos. Tarda más tiempo en hacer la infusión que después en hacer los materiales. Porque mientras hace la infusión, reposa de romero, caléndula, manzanilla, mil activos. Y la base del gel se hace así. Se deja un segundillo que se haga homogéneo y espese. Y ahora sobre esta base echamos el resto, el odeante, el agua con el... El color que toma es de la goma guard, que en este caso tiene un colorcito. Si hay goma Santana, hay algunas que pone que es transparente. En este caso quedaría transparente, porque la industria lo crea así para que después el colorante que le eche no le fastidie, vamos. Ya se está haciendo espesito. Ahora echaríamos el... Por ejemplo... Sí, bueno, tengo aquí la betaina, ¿no? Esta, el coco glucósido, va. He puesto betaina, pero va, en este caso... Que sería... Esa es alternativa a la teobetaina, ¿sí? Sí, sí. 115 entre 12 es 57 y media. 57 y media, ¿no? Sí. Vamos, si no se va esto. 30, 35 y 6. Yo creo que da por 40 por ahí. 40... Ya está. A ojo de buen cubero. Los productos son baratos, ¿no? Sí, este tensioactivo sí vale... De todos estos ingredientes, lo más caro es la teobetaina o el coco glucósido, es decir glucoside. Es un poquito más caro. Pero la goma Santana vale muy económica, vale muy poca cantidad. El agua, esto, un kilo no llega un euro. Claro. O bueno, un kilo, no sé... Qué medio kilo, vamos. Son... Vale barato. Perdón. Yo no lo he visto. No lo he visto. Tampoco me he fijado, vamos. Ah, antes estaban las droguerías, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, ya es que las droguerías han desaparecido, pues ya los grandes, las cadenas ya se la han comido. Todavía allí en Belén Málaga hay un almacén grande que más o menos tiene todas estas cosas y si no te las traes. Que venden grandes cantidades, pero bueno, tiene una tiendecita que ahí tiene todo. Y supongo que aquí también habrá algún sitio en Málaga donde se puedan conseguir algún almacén, algún sitio, vamos. Y aquí desconozco. Y bueno, pues ya está aquí el gel. Ahora, si queréis, yo normalmente, algunas veces, pues le echo un colorante, en este caso es clorofila líquida, de uso alimentario. Le echo un par de gotitas que caerán lentamente. Y aunque vea una manchilla de nada, pero bueno. Lo metéis en un bote y ya tenéis ese mismo bote y después lo vais reutilizando. El mismo detergente que tenéis en casa, cuando se gaste, lo limpiáis bien, lo enjuagáis muy bien y lo rellenáis. No tiene mucho secreto. ¿Qué hemos tardado? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos? Y ya tienes. Que hay que ser un poquito más de cantidad comparado con el otro, porque ya te digo, estos textos activos. Pero también no os fijéis que no es la espuma lo que os va a quitar la grasa y va a desinfectar en este caso. En este caso es esto lo que os va a limpiar y va a desinfectar. Entonces, que la esponja no tiene espuma o tiene muy poquita espuma, no le echéis más, seguid dándole. Pues tenemos la costumbre de que, y eso son las inercias y las marcas, de que tiene que haber mucha espuma, mucha espuma. Y la espuma realmente es un tensio activo. Es el mismo tensio activo del champú FA. Es el mismo, es el mismo. Porque si veis la ficha técnica de estos, del FA y del jabón lagarto, es el mismo tensio activo que un FA, que un, yo que sé, un mull de grín o cualquier cosa que os encontré en los supermercados. Es el mismo. Entonces, no tenéis que estar que haga tanta espuma, porque realmente lo que os va a desinfectar y os va a dejar limpio, es esto, vamos. El carbonato de sodio. Ah, con razón. No, no, está bien. Si le echo la glicerina, claro que le echo la glicerina. A un botecito y ya está. Bueno, pues prácticamente ya hemos acabado. Podríamos estar aquí haciendo más cosillas y eso, pero yo creo que va menos. Esto es un poquito lo más laborioso, lo que hay un poquito más laborioso, además es muy sencillito. Estas son las que son un poquito más laboriosos, que son mejor 5 o 6 ingredientes, que tiene que estar mezclando. Pero si os ponéis la radio o ahí, lo que sea, algo de fondo y empezáis, pum, 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 pum. En dos o tres horas tenéis ahí para meses. Tenéis cubierto el 70% de los productos de limpieza de la casa y tenéis para meses. Y ya eso, si no tenéis tiempo, pues venga, pues toma, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el suavizante, tú vas a hacer lo otro, no sé qué, es muy sencillito. O reunís una amiga, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer para todos y nos llevamos todos para casa. Compráis los ingredientes a medias y tenéis que pedir algo online o lo que sea. Y eso, y aparte, eché un rato muy entretenido, vamos. Que al fin y al cabo de eso es, ¿no? De quitarnos, porque esto no solamente repercute en la economía, porque no es por nada. Pero si hacemos cuenta, a final de año nos estamos ahorrando unas decenas e incluso más de 100 y 200 euros. Ya dependiendo la cantidad de productos que se usen en casa, ¿no? Si haces cuenta, a final de año, unas vacaciones por lo menos de fin de semana, más o menos os podéis ahorrar o simplemente, como digo yo, invertirlo en salud. ¿En qué? Porque si comprarlo es la fruta ecológica, que siempre vale un poquito más cara, productos ecológicos de ecotienda que son más caritos, pues la balanza quitamos de aquí y lo invertimos aquí, ¿no? En este caso, pues es una forma también útil para la economía de bajar los gastos de estos productos, que por cierto valen una pasta, pues valen una pasta, porque la gente compra lo que ve en televisión, si no no lo compra y para el anuncio lo estáis pagando, quien lo compra lo está pagando en el envase, está escandallado el precio del anuncio. Está claro, y si una cosa vale 3 euros y está funcionando en televisión, os podéis imaginar el coste que le ha podido costar, los céntimos de coste. Esos son buscando los materiales mucho, mucho más económicos y obviamente no tienen nada. Veis las fichas técnicas y nos asustamos. Ahí es donde de verdad se cae la conciencia, buscáis fichas técnicas de esos ingredientes, de esos productos, cogeis KH7, veis los ingredientes, cogeis otro arboleo, lo hacéis un copia y pega y buscáis los fichas técnicas o fichas de seguridad de este ingrediente. Buscáis un fabricante que tenga el ingrediente puro, que no esté mezclado con otras cosas y ahí durante 7-8 páginas vais a leer ecotóxico para no sé qué, tóxico para no sé cuánto, cuidado para la piel, para no sé qué. Lo que pasa es que, claro, viene en pocas cantidades, está regulado para que no nos haga daño en la piel, claro, si no, para aquí vámonos. Pero para ecosistemas marinos, para animales, reacciones alérgicas, niños, personas mayores, personas enfermas, problemas respiratorios, eso está a la orden del día. Hay muchas alergias, muchas cosas que no se dan cuenta y es, por ejemplo, por los perfumes de los suavizantes. Yo lío suavizantes, que lo primero que hace uno es abrirlo y olerlo y automáticamente la cabeza así, pero en pocos segundos, digo, hostia, y digo que tonto soy por arrimar tanto, lo que hay que hacer y hacer con la manita para que no te venga tan potente, ¿no? Y, claro, pues es una alternativa, pues con aceites esenciales y son iguales de efectivos y mucho más económicos y sobre todo lo que estamos buscando. Buscamos nuestro entorno, mejorar nuestro entorno, mejorar lo que es las personas que tenemos a nuestro alrededor, el ecosistema, por supuesto los animales, que no nos damos cuenta, limpiamos con lejía el suelo y nosotros a lo mejor olemos un ratito y se nos va. Un animal que esté a esto del suelo está oliendo lejía durante horas y si no hace el suelo, el suelo está seco, solamente tenéis que agacharos y oler el suelo. Y os va a venir un tufo a lejía, tela, pero tela. Efectivamente, después los gatitos se impregnan las patas, se van lamiendo, problemas de hígado, problemas de enfermedades que se van acumulando a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, estos son unas pequeñas herramientas que doy tranquilamente para que después lo compartáis y al fin y al cabo eso y los supermercados, pues ahí lo tenéis. Me refiero a la parte de droguería, pues a no ser que sea algo urgente, algo así, yo qué sé, pero que realmente no es necesario. Yo, por ejemplo, ya que hace ya muchos años que no compro nada en droguería, en supermercado. Algo radical, es que ya no voy a supermercado, realmente no voy a supermercado para nada en largo y a comprar cuatro chalaurillos, cuatro caprichillos de esto que hay ecológico, alguna cosilla así y prácticamente, porque es que no es necesario. Grupo de consumo, asociaciones, lo que dice este hombre, la cesta, que ya hay en cada barrio, en cada zona, en Málaga, te traen la cesta ecológica, vas a recogerla dos o tres veces en semana. Al pequeño comerciante, ¿no? Al pequeño comerciante que es el que está ahí sufriendo estas grandes cadenas de supermercados, es el que hay que potenciar. Yo las cositas de uso diario, que se me hace falta alguna cosilla, supermercado del pueblo. Y sí, paso por el Eroski casi todos los días, allí del Ingenio, paso por la puerta del Mercadona, del Día, de no sé qué, digo, no, yo voy a comprar el pueblo, que me cuesta 20 céntimos más, 10,000 céntimos más, pero bueno, por una vez que voy, tampoco voy a escatimar, ¿me entiendes? Y le da vidillo un poco al pequeño comercio, ¿no? Y a pequeños productores, es muy sencillito, por ejemplo, que compras Huerta Guadalhorce, habéis dicho, ¿no? Que compráis, ¿no? En el Mercadillo Huerta Guadalhorce, ¿no? Por ejemplo, aquí hay grupos de consumo que se reúnen, ¿cuándo os reunís aquí, Mario? Los miércoles, los miércoles, ¿no? Yo sé que a lo mejor nos pilla cerca, pero por zonas y eso, es raro el barrio, el barrio que no tenga ya grupos de consumo, que viene un agricultor de su campo, el Mercadético, por ejemplo. ¿Y cómo se hace para poder comprar eso que...? Pues habrá una lista donde te mandarán un Excel a lo mejor y haces tu pedido, ¿no? Tú eres de... No, tú has dicho... Yo soy de Mijas. De Mijas. Ahí conozco yo a unas chicas de parte de la CESTA también, de la red de consumo y de la red de Mijas, sí. Ah, sí. Y bueno, si queréis ir en Torremolinos, pues aquí a través de nosotros. Y en Málaga están ellos, en Mercadético. Están por... ¿Cómo se llaman así? No me olvidaron. El barrio de la Luz, ¿no? Estuvo un día de esa tienda, no en la Luz, es muy cerca, donde juega el mortadelo, puede ser que el equipo de fútbol de mortadelo. Los millones, no, ¿no? La Unión. La Unión, la Unión, cerca de la calle La Unión, sí, por ahí. Y bueno, ellos usan, es todo producto ecológico, no, todo ecológico no, pero priorizan las que sean de Málaga, o sea, productos de cercanía, de comercio justo y de ecológico. Sí, vienen con su sello de comercio justo y todo eso. La cesta y eso, que los gallinos tienen producto fresco, pero eso sí es ecológico. Igual que aquí pongo por pedido. Claro. Comercio justo, porque no se... Hay de que al productor se le dé un precio razonable, de que no se esté explotando a niños, que desgraciadamente en África, en Sudamérica, en Asia, pues es la orden del día, ¿no? Para cosas de uso, yo que sé, para el coco, para el plátano, para la sal del Himalaya, en las minas se utilizan a niños. Pero claro, estas organizaciones, pues hay unas organizaciones que certifican de que ese producto, obviamente, pues está fuera de esos circuitos alegales, ¿no? De que esa persona, pues tiene un reconocimiento y tiene un, digamos, un sueldo digno para donde vive, claro. Está así. Desgraciadamente no pueden cobrar porque los precios allí son... La economía son muy baja, si no puedes cobrar lo que cobra aquí, a lo mejor un albañil en jornal. A lo mejor con 50 euros tienen para todo el mes. Pero bueno, por lo menos que no esté explotado, que por lo menos que esté a la baja en la hora que tienen que trabajar, que no estén 16 horas, en fin, esto es básicamente otra, muchas más cosas en lo de comercio justo, ¿no? De que hay productores de cacao, ¿no? De cacao, de muchas cosas, de que se le esté dando un... De que esté certificado por empresas certificadoras de que eso lo mismo. Yo la sala del Himalaya viene con un sellito que certifica de que no se ha usado a niños menores, ¿no? En condiciones que no son... Claro, una cosa es un niño, ya te dice ella y otra cosa es un niño con 11. Claro, estamos en ese tema, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. Gracias. Gracias.